Para dos, ¿necesitas iniciación? La verdad que sí, porque si no dependes de un buen flanco de NAR o de Gragas, va a ser Soraka. Van a cerrar con Soraka, esto es bastante interesante, pero es una bonde muy frágil, ¿eh? Sí. Es una bonde muy frágil, sobre todo vas a tener mucho push, y Lissang está jugando Karma. Karma literalmente te pushe a la oleada prácticamente sola, sí, y es verdad que no es la campeona que luego va a ser, ¿no? Entre esos objetos, pero también tiene mucho push en los primeros niveles. O lo intenta responder ese K, o si se ven encerrados debajo de la torreta, el que puede llegar a estar ahí es el Yoya, y sobre todo si Miskie es capaz de ganar el push de la calle central, el de ahí puede llegar a ser incluso de cuatro personas. Don Javier Prades a lo largo del mapa, nosotros que ya vamos a entrar dentro de la grieta del invocador. Mucho ojo, hasta nivel 1, porque vemos que Mad Lions quiere forzar esa prioridad en la calle inferior, y ese K que está pensando en lo mismo, ojito, no se encuentra aquí en el arbusto. La mente con rena Karma, que te castiga con el Mantracudos, que tiene que marcharse en la zona, hecha con todo a Mad Lions, que está buscando, le quieren gastar el Summoner, gastaba precisamente el primer hechizo de invocador SK, una victoria parcial, a través de decir, o moral para el equipo de Mad Lions, que ha denegado, pues bueno, un hechizo de invocador. Toda la parte de abajo, se está invadiendo ahora, viendo por dónde se está moviendo, se van con el bufo rojo. Le va a buscar, ¿eh? No, 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 lo va a respetar el bufo rojo, porque sabe que no le debe de quedar tampoco demasiado agregas para llegar. Pues ha perdido muchísimo tiempo, espero a ver si puede intentar algo en la calle superior, está irrelevant, le puede buscar Niski, que sabe, está rotando también en la calle superior, Markun que se las ve, dejaba de hecho el bufo rojo, ni lo forzaba, pero el Jorja que quiere buscar el Daiveo, relevant está debajo de la torre, y hasta el destello para defenderse, está muy tocado el top laner, y se acaba llevando Markun, la primera sangre, se acaba de equivocar el Jorja en esta jugada, gastaba el teleport también el mid laner, DSK Gaming, primera intentona de Mad Lions frustrada por el equipo alemán, se equivoca Javier. El Jorja cuando coincido con él, Javier, te juro que no te perdono el Daiveo de top, del Mad Lions contra el NG, del desempatio de los mundiales, cuidado aquí Cassie, el Cassie que es muy bueno, el silencio increíble, es fuerte en el curar, que llega, en ultimísima instancia, pero Cassie está a punto de morir. Y cuidado que viene el más listo de la clase, está Javier por la zona, y Visión se tiene que marchar SK, de esa parte inferior del mapa, se quedaba muy tocada la botlane, gastaban, como bien decías, los hechizos de Invocador. El Jorja es una campeona muy buena en Ibeando, porque tiene el rappel para quitarse el agro de la torreta, incluso aunque hubiera llegado a conectar ese, a utilizar ese rappel, estaba tan tocado, que yo creo que lo habrían podido rematar de forma bastante, bastante sencilla, pero lo jugaban tremendamente bien los de SK, y relevan también, ¿no?, y aguantando el destino en el momento en el que veían el que llegaba la maraña. El Jorja, que es un chaval que, bueno, es persistente. Quien la sigue, la consigue, y el reloj que los veía venir, tres jugadores, flash maraña hacia el top laner, que se queda muy tocado, le buscan todo el mundo, no va a ceder el asesinato, es el Jorja, el que reclama la kill. Se la queda el is en la calle superior, se daba un festín la araña, que volvía a intentarlo muchísimo, hincapié del jungla español en esa calle superior, y ahora ahora mismo es Marcun el que quiere intentar devolverla, le está robando ahora mismo los picuchillos, cuando es Sertus el que rota a cubrirle. Exactamente, ¿no?, Sertus y Marcun muy, muy, muy de la mano, está ahí también hacia la parte de abajo, y es que son tremendamente diveables, ¿no?, podríamos decir. Marcun, que está intentando responder a las intentonas, se están contagiando también los dos midlaners, y aquí en la calle superior que se buscan, ojo con Chassi, le ponen el rincón de pensada, activa el hórdago, le dea así, y se lo acaba llevando por delante lo de Casante en este parche, es una cosa tremenda. Sí, sí que se lleva el solo boro en la calle superior. Pero sobre todo está en una posición incómoda, irrelevant, que es verdad que ha gestionado muy bien con el desello, el primer dive que proponía el equipo de Mad Lions, pero ya estamos dándonos cuenta de que hay casi 30 suitos de diferencia entre ambos top laners. ¡NiSki acaba de matar a Sertus! ¿Qué ha pasado? ¿Tiene todavía destello Sertus? ¿Pero cómo se ha muerto Sertus? ¿Cómo se ha muerto? Le ha dado, evidentemente, un corazón, sí, sí, le ha dado el padel. Cuidado aquí en la botlane que se buscan, es Kilisang el que tiene que gastar, no tiene el destello disponible, flasheado ahora Kilisang, el profesor que se salvaba uno de vida. ¿Cómo se sabe? La flecha de Xaqui que no acababa con la vida del support de Mad Lions, se buscaban de nuevo los botlaners sabiendo que Garthi no tenía los hechizos de invocador, iba a recuperar el curar y el destello en escasos minutos. ¿Quiénes hemos perdido aquí? No le salía bien la oportunidad de SK. Aquí lo ha puesto a dormir, lo tiene que haber puesto a dormir. Una, el básico, no le ha bajado. La tía de Ignite, Ignite básico. Nah, literal, le tiene que haber dado el daño justo con el prender para Chasey, 500 de oro de ventaja para Nisqy. El poco, desde luego, que no está siendo en el carril inferior donde los A de Carris, entre ellos se apañan. ¿O no? Las compas omnibras y cuidado, hablando que viene el de que siempre viene el panzazo, viene Marcuna la jugada, es Xaqui que el que recoge el asesinato. Poco podía acercar aquí, que no podía recuperarse. Dos y Xaqui que está ahí muy tocados. Llega el de hoy, llega Gil y San. También viene el Iskis, Erdus que venía a la zona inferior del mapa para cubrir a sus compañeros. Gasta el flash dos que había recuperado. El destello también es aquí que no quería venir. ¡Uy! Que se acaba de quedar a un golpe de anís que el que quería reclamar el asesinato, pero no le daba el daño suficiente para acabar con la vida del tirador de S.K. Lo intentaba ahora Mad Lions, que era buena la jugada. No pueden sacar las kills, pero Mad Lions que no se queda quieto, van a buscar el primer dragón de la partida, dragón de Océano que va a acabar en manos del equipo de los Leones. La diferencia de oro que no es para nada y salvable, quiero decir, no son ni mil de oro. Van que va a tener que cederlo, de momento cumpliendo con el guión esperado Mad Lions. Unos primeros minutos bastante opresivos. Es verdad que S.K. se ha encontrado esos dos asesinatos como la primera sangre que han valido oro para seguir aguantando en este early, pero de momento sabíamos que los Leones iban a ser muy proactivos. A ver qué acaba de hacer con el heraldo. No habrás puesto un guard, ¿verdad, Javier? Oye, ¿dónde va el heraldo? ¡Vaya vuelta! Javier, ¿has puesto un guard? ¡Vaya vuelta! Dime que no has puesto un guard, Javier, por favor, te lo pido. ¡Vaya vuelta! Pues bueno, el heraldo se va a pegar un paseo. Van con él, da la vuelta, ya llegará, la oleada es tremenda. Lo van a acompañar, va a dar el cabezazo. Vamos a ver si son capaces de derribar, ¿no? La primera estructura en este canal superior. Se va a quedar muy, muy, muy tocada. Reparten el oro. El Isk, que... Le van a hacer la tortuguita en los primeros compases. Intentar que no haya un descalabro tremendo en la diferencia de oro. Cuidado el padel estelar. Sí que tenía el ignite, pero no había daño suficiente para que Sertus sufriera la amenaza de morirse. Le está castigando Niski. De una... Madre mía, la pompa. Madre mía, la pompa que lo acaba de poner a dormir desde... A diferencia de oro, y cuidado aquí, que le está buscando con el mantra Q. Sertus le pone... Miren, yo ya, miren, yo ya. La correa no llega, se bufaba con el escudo, pero Sertus que se marchaba. Siguen sacando placas, siguen sacando recursos. Son 2.000 casi de oro a favor de Mad Lions. Es tremendo. O sea, van con el pico quitando todos los azulejos de las torres. Se han llevado, que son tres placas en el carril inferior, una placa en medio, dos placas en medio. No lo estoy viendo bien ahora. Cuatro en la parte de arriba. Y suéndoselo pasar muy, muy mal. Hay relevante en el carril superior, con el de Monish, esto debería ser primera torre en solitario para Casante. No puede defenderla de ninguna manera el top laner de SK Gaming. Recupera... Madre mía, el padre, el estelar, lo que pega a Niski. Realmente no ha habido mucha más presencia de Mad Lions. Estalbón 1 contra 1 en la parte superior. Pero ha sido la suficiente como para que, bueno, la torre se haya caído por su propio peso. Encima, la dragona Hextech que acaba en manos de Mad Lions. Es el segundo dragón para los leones, lo cual los pone a mitad de camino para un alma de montaña. La llaman anti-throws. Yo he visto de todo. Cuidado, cuidado, porque también han derribado la segunda torreta. En las líneas laterales que ya no tiene Torreta SK, lo quiere forzar en la calle central, donde sí que están haciendo mucho hincapié para derribar esta primera estructura para el conjunto alemán. Torreta de Tier 1 en la calle central para SK Gaming, que ahora mismo, pues bueno, puede decir, en las calles laterales no se han hecho una criba, se han llevado... Mad Lions. A pesar de todo, la combo de SK, que tiene una relativamente buena limpieza de oleadas y bastante rango. No, hombre, no le da la pompa de SK. Lo va a poner a dormir la siesta. Markung, que es flash y hacia adelante. El tonel explosivo que era bueno, sacaba a Carcy de la zona. Miskic, que esforzado, intentando acabar con la vida de los exa-kick, flash y cadenas. Miskic está completamente muerto. Tiene que gastar el destello para salvarse en la jugada. Se revuelve el midlaner de Mad Lions. No se muere nadie. No consiguen los leones derribar la estructura. Y ahora es SK Gaming el que saca pechito en la calle central. Estaba nocturno. Están los míticos. Está empezando a llegar el pobre Spike temprano de esta composición. Cuando tiene el primer objeto, además, el East, que ya puede hacer de las suyas este minuto. 16 de partida. Le sale bien de momento el planning a Mad Lions. Pero yo te tengo que decir que esto ya lo he visto. Ya he visto SK Gaming haciendo la clásica, en este caso, del poder del Broccoli. Aguantar los envites en los primeros compases de partida para luego resurgir como si fuera un ave fénix. La que no va a resurgir es esta estructura que está forzando Mad Lions. En la calle superior, torreta de Tier 2, que se tiene que tanquear Niski. Gilisan, que insiste en este caso, torre para Mad Lions. El inventario del Yoya, que puede forzar una jugada aquí. SK que sigue defendiendo la estructura de la calle central. Limpiando oleadas con relativa y pasmosa facilidad. Las cadenas de X aquí que llegan. Está muy tocado. Se tiene que limpiar. Tiene que salir de la zona. Y es Gilisan el que prácticamente se muere. Gasta dos. La plegaria para intentar aguantar a sus compañeros. Se cae la torreta del medio. Era Karci el que la reclamaba. El dragón que aparece en 27 segundos. SK que lo intentaba de buena fe. Pero el daño tremendo que caía sobre sus botle. Tienen limpiada totalmente. Y la prioridad en la calle inferior. Madreña X aquí que metía la cabeza. Se va a dormir. Gasta va a limpiar prácticamente. Lo recuperaba el corte. El tirador francés de SK Gaming. Niski que sacaba la vejita porque de no tener el hechizo de invocador. X aquí que estaba completamente muerto. Las buenas noticias para los leones son. Tercer dragón de la partida para ellos. X aquí con un tirador responsable que está jugando cabezazo. El dragón central le va a hacer andar de nuevo. En este caso al hermano pequeño del varón Nashor que va a intentar colapsar ese cabezazo en la torreta en medio. Está castigando a SK que está buscando zonear a los jugadores de Mad Lions. Limpiaban la oleada. El heraldo que va a acabar cayendo pero ya hacía su función completa. Sertus que era castigado por Gil y Sang. Las dos composiciones tienen argumentos para dañarse a distancia. Pero hay que estar muy pendiente de lo que puede hacer Niski. Los paddles estelar debajo de la torreta. Sacar a los jugadores de SK. Limpia la oleada a Mad Lions. Se pone a dormir en este caso. Markun. Cadenas, cadenas, cadenas. Porque el stun era buenísimo. Era Niski el que se pasaba de frenada. Colapsaba SK Gaming sobre el midlaner de Mad Lions. Se muere Niski en la jugada y consigue SK aguantar esta estructura. Lo está cocinando a fuego lento. Se les ha metido entre ceja y ceja noa. La estructura en la calle inferior que va a poder caer porque está llegando la oleada. Tiene que bascular SK Gaming pero van a llegar tarde y mal. Van a llegar bastante tarde porque está toda la zona inferior de la jungla de SK guardada por Mad Lions. Con lo cual, meter teniendo la de guerra ahí no sería para nada sabio contra Elis. E incluso contra una bomba de la propia Zoe. Se llevan el tier 2 de la calle inferior. Lo un poco que va a rascar SK en respuesta. Ojo, Chasey, hacia adelante. Cuidado, Chasey. Era 2 el que era cazador. Era tremendo el daño. Colapsaban en este caso sobre el support del equipo alemán. Se moría en este caso Soraka y además... La tienes que paliar agitando muchas veces la W. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Markun que se pone a dormir. Es Chasey el que cazaba el teleport se colocaba detrás. Después de usar el planqueo, la del sándwich tremendo. Gastaba la plegaria 2 en este momento. Pero se muere Xaquique en la jugada. También Markun que paga con la vida. Casante que ponía al rincón de pensar. Este campeón es una cosa tremenda. Y Chasey que se ponía las botas. Se volvía a morir 2 en la jugada. Y se tiene que marchar Sertus. Porque se ha quedado un golpe de vida. Quiere forzar Niski con el pádel estelar. Pero Sertus que se puede acabar marchando. Y aquí Niski que se equivocaba. Se le echaba encima al Nark. Y se lo acababa moviendo. Gilisan que se ha pasado de rosca zoneando. Buscando con el mantra acabar con Sertus. Se lleva el cuarto dragón de la partida Mad Lions. Sonríen los dragones. Porque al menos es alma de montaña. ¿Esperar? No tienes que esperar. Ya tiene que hacer tres objetos. Las Navori que ya están en el inventario de Sivir. Toca la campana. Condición nueva de victoria. Pues los argumentos para SK que se complican. Ojo con Chasey que busca iniciar sobre Sertus. Silenciado, silenciado, silenciado. El das que era buenísimo. Le buscaba con todo. Se giraba el equipo de SK. Hacía mucho daño sobre el top laner. Llega la plegaria. Acaba de morir Sekarci en la jugada. Le acaba de pulverizar SK Gaming. Acaban de destrozar al tirador de Mad Lions Madrid. Cuidado aquí con Niski que quería acabar con la vida de Xa Kike. El francés que sobrevivía un pelo. Sigue insistiendo el mid laner de los leones con los pádel estelar. Con el rango de Sazoe. ¿Se ha equivocado a Mad Lions y de qué manera? Es algo, ¿no? Lo que te puedes llevar. Nados. No. 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 Le tiene que poner Sertus al cuerpo. ¡Tiene que poner Sertus al cuerpo! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que pican! Si llegan a tener Ignite ahora que está muerta. Los pádels estelares. Sertus que ni siquiera se ponía en medio, ¿no? Para parar la bala. Al presidente de Norteamérica. Cuidado. Un poco sí que estaba en medio. Está Niski full con la escuadra y el cartabón. ¿Ha pegado ya varias Qs? No. No, 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 no. ¡Uff! ¡Ay, se vaya calentada! Cuidado, cuidado, que se calienta Niski. Es el extra Exa Kik con todo. Y es 2 el que reclama el asesinato. Y teleporta aquí de Chase y que se acaba de equivocar. Se acaba vendidísimo, ¿eh? Se acaba vendidísimo. Todos los jugadores de Mad Lions activa el hordago. Es Exa Kik el que puede ser castigado. 2 que sigue aguantando con la vida, pero se lo va a llevar Gilisand de por medio. Chase y que sigue con vida. Irrelevant que le busca. Se transforma al meganar. ¡Sí, hombre, no! ¡Flas, Gilisand! Con la correa le busca detrás del muro. ¡Flashear detrás! Es el Joya que se gira. El Toplayer que pone contra la pared a los dos jugadores. Pero está completamente muerto. Chase y que acaba recogiendo el asesinato. Serdus que quiere marcharse. Se gira porque está medio muerto. Empuja al Joya y lo saca de la zona. Se libra el midlaner DSK Gaming. Se ha metido en un lío Mad Lions y ha conseguido salvar la jugada. Es verdad que Soraka, bueno, luego se ha visto en un aprieto. Ahora sí que es una call de lanzo por parte de Mad Lions. Y de hecho, no hay respuesta posible. Markun está muerto. Va a aparecer justo ahora. Y no llegan. Simplemente no llegan. Vamos a ver si Relevant intenta sacudirse a los de Mad Lions. Pero es que sinceramente no pueden. Cuidado, Joya. El panchazo que es bueno. Javier que tiene que hacer tiempo. Gasta el cronómetro para golerse de oro. Llegan todos los refuerzos de Mad Lions. Markun está medio de todos. Se van a dormir pero va a acabar muriendo. Chase y que recoge el asesinato. Serdus el que se equivoca. Ahora es una doble. Es una doble para el Toplayer de los leones. Se vuelve a equivocar SK Gaming. Y ahora con esta doble kill pueden derribar. Y el powerplay del varón. La estructura en la calle central. ¡A dormir! ¡A dormir que se pone dos! Con el Ignite en la cabeza. No llegaba el panel escenar para acabar con la vida del midlaner. ¿Va a cerrar? Cae el inhibidor de la calle central junto con la torre. Sertos que va a tardar en salir. Y parece que le viene prisa al conjunto de Mad Lions. Para acabar la primera partida. Irrelevant que no puede defenderlo. Tampoco es aquí la segunda torreta del Nexo que va a acabar cayendo. Le ponía la correa al perro. El nar que se queda muy tocado. Se acaba de transformar. ¿En qué momento? Activa Lorda Gochase. Y pasa la mapa Mad Lions. Es victoria para los leones. En el primer mapa de este mejor de 5. Conoa se ha equivocado SK Gaming.